Estamos cumpliendo. Hoy está cambiando el destino de un país que tiene como prioridad la educación. Hoy podemos soñar con un futuro sin precedentes para nuestros hijos, porque lograremos construir en cuatro años lo que se habría hecho en 80. Hoy estamos mejorando la calidad de la educación, logrando que los niños pasen más tiempo en la escuela. Hoy estamos mucho más cerca del país que nuestros hijos se merecen, haciendo de Colombia la más educada. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.